Mira lo que son las cosas y como da vuelta el mundo Todo nos puede cambiar en cuestión de segundos Yo por ti daba mi vida, te rogué que me escucharas Llorando le pedí al cielo que un día me amaras Y tú como si no existiera yo, de mi amor no te importaba nada Tal parece que te daba gusto partirme el alma Y tú siempre cerca de mí, retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo y tú en el fondo lo sabías ¿Cómo quieres que te quiera cuando yo te amaba? Me hiciste pedazos ¿Cómo es que busca refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? ¿Cómo quieres que te quiera cuando yo te amaba? Me hiciste pedazos ¿Cómo es que busca refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? El tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso Y tú siempre cerca de mí, retorciendo un puñal en mis heridas Yo por ti lo daba todo y tú en el fondo lo sabías ¿Cómo quieres que te quiera cuando yo te amaba? Me hiciste pedazos ¿Cómo es que busca refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? ¿Cómo quieres que te quiera cuando yo te amaba? Me hiciste pedazos ¿Cómo es que busca refugio ahora? ¿Quién además te hace caso? ¿Cómo es que busca refugio ahora? Me hiciste pedazos El tiempo nos castiga a todos, lentamente a su paso Hoy nuestro amor se convirtió en agonía Lo ha devorado la maldita rutina De aquel cariño no quedó nada más que dolor Aquellos besos y caricias tan frías Fueron señal de que pronto marcharías Sin darte cuenta que acababas con mi corazón No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto a mi corazón Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá que no el estar sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble con tuyo Y te des cuenta que me amas como yo No fue suficiente Nunca te importó Verme llorar antes de irte Dejando mi alma sola y triste Es necesario que regreses por favor Te has vuelto mi necesidad Y no puedo olvidarme de ti Aunque maldiga y arrastre tu nombre Te necesito junto a mi Porque eres mi necesidad Y ojalá que no el estar sin mi Que cada espacio de tu cuerpo Lleves pedazos de mi Y que el destino poco a poco Doble con tuyo Y te des cuenta que me amas como yo Salió un rayo de luz cuando te vi Y se impactó tu belleza en mi alma Y toque el cielo Solo Dios sabe cuánto yo sufrió Y alguna vez Que en el pasado nos dejé a un lado Porque volví a nacer Y con esta ilusión Ahora soy tan feliz Porque encontré la razón Y a todos quiero decir Que estoy enamorado otra vez Desesperado por quererte amar Amor cuando te quiero Que estoy tan fascinado con tu piel Me he negado con tu aliento al parecer Y estar contigo es un gran sueño Música Música Desde el día en que te vi algo ha brotado Siento un poder inexplicable Me ha dominado Ha controlado y entrado en mi mente Y solo quiero estar pensando en ti constantemente Vives en mi diariamente Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando Poco a poquito el amor va brotando Y no hago más que cantar melodías Que solo hablan de mi alegría Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando Me paso todo el día en ti pensando Donde andaras y que estaras haciendo Y si existo en tus pensamientos Es que me estoy enamorando Es que me estoy enamorando Me paso todo el día en ti pensando Donde andaras y que estaras haciendo Y si existo en tus pensamientos Es que me estoy enamorando, ya es muy tarde para evitarlo Si correspondes ay que maravilla, y si me llegas que triste agonía Es que me estoy enamorando de ti Es que me estoy enamorando de ti